Se pide gasto porque son sus hijos Y le parece como usted mismo dice que su tía Ana sabe todo Si, mi tía Ana sabe todo Por lo que recuerdo ella dijo Según entiendo yo un poquito aquí Es de que él Pues quiere más a ustedes Bueno, así se ve como usted dijo De que no los quiere Pues asumiría yo Pues si, pero él que Él no los quiere No les agarra amor a los niños Porque saben que él tiene que ser responsable Pues porque si él fue un ejemplo Si los niños a él no le hablan Ni nada, él no se cuenta Que saber en dónde están Ni que su gente de hierro está perdido De una vez porque no reconoce Dónde están sus hijos Pero él sabe dónde vive ahorita Pues sabe, tu papá sabe Lo que pasa que él es el loco Y no él mismo me ha dicho Que son mis hermanitos De que si, mi hija Si alguna un día paro los kites Él mismo lo ha dicho Si algún día paro los kites ¿Morirse? Ajá Y dice Ay le dan un pedacito a sus hermanitos Y como yo estaba en ese tiempo Estaba chiquita Pues todavía me recuerdo Yo para la cara Yo no le voy a dar nada A esos patojos O sea más que todo Yo no los me encuentro Ella estaba más pequeña Estaba más pequeña Yo no pensaba Pero si se acuerda Pero ahorita de grande Siempre me acuerdo ¿Cuánto fue eso? ¿Cuántos años tenías? Trece años Ah, ya fue Ya se acuerda Sí, trece años tenías Gerson Pues sí, Dios No se puede ya O sea que no, Gerson ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Otro va No quiere que esto Mejor vamos Entonces Nos vamos Nos quiere aclarar No dice que tenía algo que decir También de mí Vamos a salir Porque aquí es la casa de Doña Véjense Yo voy a tomar Mejor se escondió Como saben las verdades Que uno le dice Pero todo por la María También tiene un poco la culpa Porque si de ella No se hubiera montado una moto No hubiera pasado eso también Porque yo Por eso me estaban diciendo a mí Que Pero la culpa la tiene Titi Me dijo Titi ¿Vos no confías en tu mamá? Porque yo ya sé Que mi mamá Le iba a sacar eso Por eso yo no le quería Ir a decir a mi mamá Pero de igual Doña Vicente Pero como Titi Se fue de chismoso también Pero Ibaña Vecita siempre le voy a decir Al mamá del fallo Que iba a tener No, pero Titi También tuvo la culpa De ir a decirle Que dijo que vos no confías En tu mamá Yo no le quería ir a decir Te dije Te dije Titi No le quiero ir a decir Porque mi mamá Le va a ir a reclamar Y le va a decir Esas cosas Le dije yo todavía Titi Pero ya que todo salió ¿Qué me quiere culpable? Igual de todas maneras Se hubiera enterado Doña Vicente Todo sale a la luz también Como ya ve que ese día También no se pudo grabar Allá en la casa Porque pusieron música Allá Entonces yo pues no pude decir Todas las cosas Pero ahora que lo tenía Enfrente Mucho mejor decirle Las cosas Enfrente también Sí porque no es bueno Decirle Como le ha dicho A la María Que si tiene algo Que decirme Que me lo diga En mi cara No por detrás Pues sí No por eso le digo Yo a la gente Pues así Algo que no les gusta Mejor decirle En la cara de uno Y no decirle por detrás Por eso ya le regañé a la María Y yo Que tanto que dice Que es el jefe aquí Que es el jefe allá Y después anda ahí con él Montándose la moto Igual ya hubo un video También donde dijimos a ella Que las personas Decían eso también Porque si le faltó Al respeto a ella Por eso como le dije Por eso dice él Ay yo no soy abusivo Yo no sé Acaso uno no lo conoce Como yo ya he vivido con él Yo ya sé las cosas Que ha hecho Y él fue Entonces eso quiere decir Imagínate Ya me cae en una prima Es abusivés también Todo eso Está más peor todavía Y no por eso Y no por eso A mí me molestaba la gente Se dio cuenta mamá Que a mí me molestaba la gente Porque me decían Sí que clase de tu papá Que tenés Que se ha metido Con dos primas Pero ya eran pocas Las personas que Que saben eso Pues más que todo Por eso no se ha regado La puya Y yo pensaba Que solo con 80 Él con dos primas Por eso dicen A gente que él Está salado A nosotros Doña Vicenta Solo nos había comentado Donde decía Que la conocieron más Por el pecado A mí lo que me cae mal Como digo yo A mis hijos No les han prestado Las cosas Igual también Dice la gente Que él Le pone más importancia A lo material A la otra gente Como digo yo Porque él sabe Donde se va a ir a meter Pues porque por tal De lograr algo Él pues si no Si no hubiera regalado Todas las cosas Como le digo yo Que lo que tenía yo adentro No se lo hubiera regalado A mi prima Los trastes Las sábanas Todo eso que tenía yo No se lo hubiera dado A la mujer esa Que se metió con él Que es mi prima Este Él lo hizo Porque él sabía Que lo que estaba haciendo Pues porque Lo que él quería Es quedar bien Con la otra Y con nosotros Pues nada Sí porque a mí Cuando yo estaba chiquita También tenía 13 años O sea me molestaban Pues de que yo tenía Dos hermanitos Y supe la verdad Hasta cuando Él mismo me lo dijo Igual doña Vicente No se enteró por la gente No que por su propia tía Igual mi papá También ahorita Se está echando Y eso cuando Dijo todo Se molestó Con el titi La iba a agarrar También cuando El titi Pues sí Él siempre se enoja Por la verdad Que uno le dice Como digo yo Como digo yo Como uno Como muy así Puede ser uno Pero no Tampoco meterse Con la familia Porque a él Le hubiera caído Más si yo hubiera Buscado un familiar De él No pero a mí Lo que más me duele Es de que le hizo A mi mamá Puede que con dos primas Imagínense ustedes Como es peque De meterse con dos primas Siendo familia Siendo familia O sea Esto ya no es nada De tener sangre en la cara Porque a mí Si me cayó mal Cuando yo me enteré Pues y en ese tiempo Yo estaba chiquitilla Tenía 13 años Cuando yo me enteré De eso Pero si me cayó mal Porque como ahora Yo le digo a él Que ella está grande Y todo el mundo Lo que pasó Pasó Ya sus hijos De la mujer esa Ya están grandes Y todo algún día Pues Tiene que Tiene que Porque usted bien sabe Que todo llega a la luz Todo esto salió a la luz De cuánto tiempo Todo ya se aclaró Ahora falta todavía Que tal vez algún día Aparecen los niños Eso sí es cierto Porque eso tiene que Eso es cierto No se puede esconder Eso no se puede esconder Por qué Porque los niños No se pueden esconder Sí Porque cuando yo estaba chiquita Pues Este Yo no los quería Ellos Pero ahorita Ya que estoy grande Digo que ellos No tienen la culpa Sí Pero ella comprende Porque en realidad Ellos no tienen la culpa Ya comprendo Ellos lo sé Y ya cuando Esa mujer Pues pasó Bien trompuda Conmigo No me hablaba En vez de que Yo me iba a enojar Con él Se enojó Pero yo nunca le hice Problemas ¿Saben por qué No le hice problema yo? Porque yo ya no vivía Con Gerson Una cosa Y otra Que yo ya vivía Con el Hermes Y si yo le hubiera Alegado Que hubiera dicho El Hermes Peleando Peleando A Gerson Estoy yo todavía Es lo que hubiera dicho El Hermes Cuando yo vivía Con él todavía Porque los hombres Eso dicen Él no dice Que porque la mujer Te está haciendo cara Porque la mujer Te quiere pegar Te quiere hacer algo Porque la mujer Varias veces Me pasó molestando Me pasó retando La otra prima Aparte doña Chentilla La otra prima Más que todas Las dos primas Y yo no le hice problema No le hice nada ¿Por qué? Porque yo ya vivía Con el Hermes Entonces yo hubiera Metido Me hubiera agarrado Me hubiera agarrado Porque si nos hubiéramos Dado Ella me ha dado Yo le doy Nos hubiéramos agarrado Igual hubiera tenido Problemas Con el Hermes Ajá Hubiera tenido Problemas Con el Hermes Lo primero La gente No dice Que uno se pelea Porque la otra Persona te hizo cara Porque la otra Persona te quería Pegar primero La gente Primero que dice Que uno peleando El hombre está Y es lo que hubieran Dicho Es lo primero Que la gente Dice Porque la gente Ya sabía Igual como le dijimos Esa vez a la María Que pelear Yo vivo Allí donde estoy Toda la gente Sabe Allí sabe Como es chiquito Pues si Como es una colonia Todo se llega O sea Que todos Todos se enteran Porque las casitas Están cerquitas Y más que mi tía Lo anduvo contando Porque si me lo dijo A mí Saberá cuántas Más se lo digo Y ahora cuando Dice que hable Porque dijo Que él Tenía algo Que decir Pero ella No quiso Hablar De plano No quiere Estar Tras mi espalda Dijo No No quiere decir No quiere decir De plano Que tú no se tema A mí Enfrente Que esté yo Enfrente Que lo diga Tiene miedo Que tal vez Se le va a pegar ¿Tiene miedo? ¿Usted va a mirar Los videos? Pues si Se lo tomó Eso Que no Igual Si él quiere Quiere seguir Pues que lo diga Que lo diga Como le digo No tengo miedo Si porque las personas También estaban mirando Yo los comentarios Que dicen Si que está bueno Que no prestes Tu moto Y le estaban dando La razón A ellos Pero ellos No saben Pero tu papá Siempre ha sido así Por eso te digo Dejalo No te va a dejar No te va a dejar Va a dejar a la María La otra vez Que lo vaya a dejar A la María Como ya le dije A la María Una vez Como digo yo Uno Uno se pone De su parte De la María Pero ella no agradece Nada Pues hay que mire Que no termina No Ya solo hace El día Pues por eso Te digo yo A vos Si vos no agradeces A la María Y todo No Vos no Son mi hija Yo quien voy a cuidar Va a ser a mi Es muy tu problema Cuando yo empecé A trabajar El primer día Que yo me fui Al segundo Le dije yo Que me fuera a dejar A la casa Y no quiso Y me dijo También de que yo O sea Yo le pedí Cinco quechal A él Y me dijo No para eso Estás trabajando Pues que estás Haciendo el piso O sea Yo me sentí mal Pues porque yo Le pedí a él Porque yo quería Una bolsa de agua pura Y le dije yo A él Que me diera Cinco quechal Si no tuviera Como yo empezando Iba a trabajar Pues todavía No tenía El dinero Y me dijo Si para eso Estás trabajando Que estás haciendo El piso Y por eso ahorita Le dijo eso Y ni siquiera Le dio nada Y no me dio nada Ya fue al primer día O los dos días Si al otro día Fue Vaya Y no me dio nada Entonces ahorita Yo ya no le estoy pidiendo Nada Porque yo le dije No me gusta Que me estén tirando Las cosas En la cara Que la mamá Le dije Llevamos tus 20 O 10 Que tal Para algo Te va a servir Yo le estuve dando Estoy dando Todavía Le estuve dando Después Para la comida Pues si Para la comida Todo Porque usted ya sabe Que uno Cuando uno empieza Pues no No había cobrado Mi primer pago Fue más que todo Todavía no tenía Yo Y yo le presté A él Como él ya estaba Trabajando Le presté Pero el caso Que me dio Que ya No le da Porque usted ya está trabajando Y yo que son 5 Que tal Pero todo Como te dije yo Y entonces yo Y la gente Me dicen Que todavía Están A su responsabilidad Estoy yo Pero ¿Cuánto mes Derecho 16 ¿Val? ¿Hasta los 18? Dos años O un año Pero ahorita Yo estoy trabajando Para comprar mis cosas Y para O sea Para comprar cosas Que yo necesite Así como ropa Y todo Porque él nunca Sí Gracias a Dios Como le digo Gracias a Dios Ahí a Roma Que me dio También la oportunidad De entrar En el canal También Ya puedo Comprar Yo mis cositas Nos abogamos Un poquito más Nosotros Ya ese dinero Que vos ganas Ya puedes Comprar Otras cositas Que más te sirve ¿Por qué no le pide A usted Pues sí Porque ya no me gusta Estar molestando A mi papá También Porque cada poco Que me tiran La cara De ella Ya me libré Yo bastante De ella Ya crecieron Vamos a esperar A ver qué dice Gerson A ver si Habla de frente Dios te Ya vine aquí También Yo porque todo No Y aquí ya le aclaró Todo Dijo todo Lo que tenía Guardado Y a ver Qué va a pasar Bye Bye